hola bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo muchas gracias por pasar por aquí bueno la verdad ya traigo un poco tarde este vídeo pero pues decidí mejor hacérselo grabado como este ya les compartimos en vivo hace ratito del beach de civiles entonces pues éste ya mejor grabado y es de la compra de la tienda de dólar general espero que ustedes vayan a esa tienda la verdad tenemos el cupón de 5 en la compra de 25 cada sábado entonces por cada compra que hagas de 25 dólares si tienes el cupón ya sea de papel o si utilizas la aplicación pues se te descuentan 5 dólares aparte tienen la opción de enviar otros cupones para otros productos y pues también se te descuentan yo aquí en este caso también estuve utilizando otros cupones diferentes aparte de el cupón de 5 en la compra de 25 aquí yo estuve agarrando todos estos productos que ven todos son 8 productos en total ok la verdad no encontré por los productos que iban y déjenme muestro cuáles son yo iba a buscar el top que es para lavar las manos ya que tenemos este cupón que le estaré enseñando por aquí que compré uno y segundo totalmente gratis pero pues no lo estuve encontrando que ese cupón no estuve encontrando por estos productos que yo iba pero si ustedes lo encuentran espero que lo puedan aprovechar a agarrar verdad aquí entonces bueno tuve que a ver que iba a agarrar porque no encontrar los productos que tenía que agarrar este aquí estoy agarrando el jabón al y este que dice fluir este está por precio de 4 dólares y tenemos un cupón de un dólar con 25 en la aplicación de dólar general también tenemos cupones que vinieron el fin de semana o el domingo ok qué pasó aquí también estuve agarrando el tai simple oxy y ese está por precio de 2 dólares por 95 parece tenemos cupón de un dólar cupón manufacturero que también encuentras en la aplicación de dólar general todos los cupones que yo le voy a mencionar están en la aplicación no estuve utilizando ningún cupón de papel ok solamente cupones manufacturero de la aplicación y pues el cupón de 5 en la compra de 25 también estuve agarrando estos lápices de la marca big eso están por el precio de un dólar y tenemos un cupón de un dólar también en la aplicación y quedan totalmente gratis bueno les había dicho que eran ocho productos buenos son nueve ok se me había olvidado poner este que es el que está saliendo totalmente gratis déjenme lo acomodo por acá bueno ya está el producto del bio freeze este también está por el precio de un dólar con 75 centavos y ese es un parche como para cuando te duele la espalda para eso es y trae mentol si mentol que trae y es para puedes aliviar el dolor cuando siente el dolor en tu espalda y ese como les digo está un dólar con 75 centavos pero tenemos un cupón en la aplicación de dos dólares aquí aprovechan agarrar lo que es el baño frizz y las plumas de la marca big porque esos productos quedan totalmente gratis también aquí estuve agregando este bar y guay y este lo compré a la primera vez que compro y entonces quiero ver qué tal a mí siempre me gusta comprar cosas que son de coco entonces bueno me lo en la aplicación es de dos dólares y es de la marca jorge es algo así es ese que van por ahí también estuve agregando estos otros dos productos que son para lavarse la mano o jabón para lavarse las manos esto están por el precio de tres dólares cada uno y tenemos diferentes cupones en la aplicación de dólar general aquí este solamente necesita darle clic al cupón de tres o una compra de dos o que si solamente vas a agarrar dos si ya vas a agarrar más pues puede utilizar los demás cupones yo solamente estuve agarrando dos entonces solamente clic al cupón de tres dólares ya que también hay un cupón de un dólar of en la compra de dos y uno de 50 centavos en la compra de uno si le das clic a todos solamente se estaría aplicando el menor valor entonces sólo del clip al de tres o en la compra de dos si solamente va a comprar todo su verdad entonces seis dólares en los dos pero tenemos cupón de tres dólares ok aquí también para terminar y a completar esta compra estoy agarrando los febris eso están por tres dólares cada uno o seis dólares por los dos ok también para estos tenemos cupón de tres dólares o en la compra de dos yo cuando voy a hablar general siempre la mayoría de tiempo siempre compro así productos que son de febris o los otros de las otras marcas siempre estoy agarrando que entonces bueno aquí el total en todos estos productos que hoy sí vamos a contar bien cuántos productos son son nueve productos o que había dicho que ocho son nueve productos el total era de 27 dólares con 70 centavos bueno yo aquí sí sé que me pasé pues dos dólares con 70 pero aquí solamente con que llegues a 25 dólares recuerda que tienes que llegar a 25 dólares para que se te descuente tu cupón de cinco fue en la compra de 25 ok necesitas darle clic a ese cupón y si tienes algún cupón también de papel que sea de la semana pasada si componiste la semana pasada el dólar general puedes utilizar también un cupón de papel yo siempre pues utilizo a digital porque casi no voy a esta tienda y cuando voy pues siempre les comparto las compras verdad entonces aquí a los 27 70 el primer cupón que le vamos a descontar va a ser el de 5 en la compra de 25 luego vamos a descontar cupón de un dólar para el thai simple 3 dólares off en los dos jabones para lavar las manos 3 dólares off en la compra de dos febris ok y el cupón de dos dólares para el producto biofrees el cupón de un dólar para el producto big el cupón de dos dólares para el party watch de la marca algeria y el cupón de un dólar con 25 para el jabón al frío que el jabón que es color blanco en total vamos a descontar a 13 dólares con 25 en cupones manufactureros ok así que después me tocaba pagar aquí según en matemáticas de las 9 dólares con 45 que hay 9 dólares con 45 pero ese era mi subtotal más taxas pero pues aquí me salió un centavo más ya no supe por qué fue pero bueno ahí le voy a estar mostrando mi recibo ok y ahora pues ya el recibo de dólar general ya está mejorando un poco más antes no se podía ver muy bien cuáles cupones aplicado pero pues ahí están todos mis cupones ok ahí me dice digital equipo sólo suponen que se estuvieran descontando ok ahí están y me tocó pagar 9 dólares con 46 más impuestos se me hace que no quedó tan mal la compra la verdad como el día de esta tienda casi no voy pero bueno yo lo por lo que iba como les dije ya de antemano era por el jabón para lavarse las manos pero de la marca 2 pero pues no estuve encontrando si ustedes encuentran pues agarren chicas pensaba yo pues dejar esta compra porque pues desde el lunes o el martes miren que parecía que estaban compartiendo esa compra de esos productos perdido bueno mejor voy el día sábado pero no encontré no sé yo pienso que esta tienda la verdad no tiene también también estaba viendo que estaban agarrando el cepillo que hay un cupón de 2 dólares pero pues tampoco no estoy encontrando así que aquí les dejo esta pequeña compra yo espero que ustedes ya hayan ido recuerden que este cupón solamente lo puedo utilizar hoy día sábado y pues para el otro sábado pues tenemos otra vez el cupón ok todos los sábados se puede utilizar el cupón miren aquí en la parte de abajo del recibo se me pintó el que dice que es para 31 de julio ok solamente para 31 de julio así que pues para la para otro fin de semana puede utilizar cupón digital o sea si quiero hacer dos compras separadas de 25 puede utilizar este en una compra y pues realizar otra transacción con mi otro cupón digital entonces si no se han suscrito por aquí les invito a que se suscriban regalen un like pasa a seguirme también en instagram y en tiktok encuentras como ahorrando fácil con cupones nos vemos hasta la próxima y que tengan un bonito día adiós